Hola amigos, hoy tengo el gusto y el placer de mostrar estas tres plantas que van para la exposición en el recinto que irama entre el 27, 28, 29 y 30, que te quiero esperar allá para que te goces estas bellas plantas en esta exposición magistral que queremos comenzar con pie derecho para que se convierta en una gran exhibición de flores en el país. Aquí vamos a ver, vamos a hablar de estas tres bellas plantas, Masdevania rosealda, Tricoglotis, es una pusila, una belleza de planta, y este Rocioglossum, Islealli, no lo conocía, primera vez que me florece en alma del bosque, y ya les quiero contar todas las particularidades de cada una de estas plantas. Masdevania rosealda Comencemos con Masdevania rosea, variedad alba. Ojo que esto es bien especial, porque es que esta especie es rosada, Masdevania rosea, y aquí la estamos viendo blanca, es sensacional, esta planta para mí es de mis favoritas Masdevanias que hay en alma del bosque. Esta planta donde se encuentra, se encuentra en el sur de Colombia, por Nariño y por Putumayo, y en Ecuador. Esta planta está frita, está entre los 2.400 a 3.400 metros sobre el nivel del mar, en bosques húmedos, y la planta siempre está combinada con musgos. Pero siempre donde hay musgos, esta Masdevania rosealda es que le gusta. Es una planta que está dibujada en mi libro Entre Flores, que lo sacamos en el 2019, y la voy a buscar para que ustedes se la gocen, porque esta es en Masdevania. Masdevania, mire la que está, mire qué belleza de ilustración la que hay de esta Masdevania rosea, un espectáculo de ilustración para que se la gocen. Y aquí que dice, las flores miden de 5 a 8 centímetros, está entre 2.400 y 3.400 sobre el nivel del mar. Esta planta se ganó un certificado mérito de cultivo con 83 puntos. En febrero del 2014, o sea, esta planta lleva con Alma del Bosque ya ocho años. Hace ocho años que fue premiada esta bella planta, y hoy creo que está mucho mejor que antes. Y te la vas a gozar en Kirama. Esta planta la tenemos en Alma del Bosque, en el invernadero de Tierra Fría, con unas distancias de siembra, que yo no quiero que hayan más de 24 plantas por metro cuadrado, con una sombra del 60% y donde se está remojando dos veces a la semana. Yo tengo otras, dos o tres planticas, y todas florecieron a la vez. Es bien particular cuando uno, la especie, florecen todas las plantas a la vez. ¿Qué quiere decir por qué florecen todas las plantas a la vez? Porque la despierta un gatillo, o de humedad, o de luminosidad, o de longitud del día, la cual induce la floración en cierto momento. Entonces, esta es para mí una planta que va a estar presentada en el recinto Kirama en octubre, para que te la goces, y seguramente va a ser de primera fila, va a estar en la mitad del centro, porque es una planta, yo diría que es una plantota, la que tú vas a ver. ¿Listo? Espero que te la goces. Bueno, ahora vamos a ver esta Tricoglotis pusila. Esta se encuentra en el sureste asiático. Es una bandácea tropical. Es una planta espectacular. Esta Tricoglotis pusila, que la quiero coger para que la miren, miren qué espectáculo de plantica. ¿Dónde la conseguimos? En la mundial, en Ecuador, que lo trajo la señora que vende plantas de esa zona. Esta es una planta preciosa. Esta se encuentra en Sumatra y en la isla de Java, o sea, en Indonesia, que se encuentra entre los mil y dos mil metros sobre el nivel del mar. Y esto, como es una bandácea, que es una planta monopodial, que tiene un solo crecimiento, que no se desplaza de un lado para el otro, esta es una planta epífita, que se encuentra, está en los árboles, en los árboles, en la parte de arriba de los árboles, porque es una planta que necesita mucha luz, casi luz directa, sol directo. Es una planta que se estimula su floración con bastante luz. Y si vemos, es una planta que florece muy seguido, porque en cada axila le estoy viendo una inflorescencia que ha salido. Aquí nacieron dos inflorescencias, pero ya hay tres anteriores que florecieron a la vez. Esta Tricoglotis pusila realmente es una planta que Juan Esteban, cuando estuvo en la Mundial del Ecuador, se encantó, se maravilló cuando vio esta planta y él la adquirió para Alma del Bosque. Entonces, Juan, si estás por ahí, mil gracias, mi hermano. Entonces, esta planta realmente es una de las que espero que tú, cuando vengas a ver la exposición del recinto Kirama, a fin de este mes de octubre, la busques para que te maravilles con la arquitectura que tiene esta flor sensacional. Ahora, vamos a terminar por este rocioglossum que yo sinceramente no conocía. Rocioglossum yo conocía William Cianum, rocioglossum grande, pero este rocioglossum es espectacular. Este rocioglossum se llama rocioglossum isleagi. Es una planta que apenas se está abriendo. Aquí vemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, tres, catorce flores. Es una planta que viene de México y que se encuentra entre los 500 y 1.800 metros sobre el nivel del mar. Es una planta epífita, espectacular, sensacional. A mí me parece que es una planta, como todo rocioglossum, tiene unos pseudovulvos muy planos y tiene un colorido de la planta un poco plateado y es una oncidinea y realmente estoy muy orgulloso de ver una planta por primera vez y yo creo que la puedo tener hace más de seis años, primera vez que me florece. Rocioglossum isleagi. Gócesela, espero que va a estar perfectamente porque apenas se está abriendo y la voy a cuidar bastante para que la veamos en el recinto Kirama y que usted se maraville por esta bella planta. Es una planta que tiene las hojas coriáceas, duras, muy resistente. Quiere decir que está en zonas de muy buena ventilación porque necesita estas hojas coriáceas para resistir sus condiciones naturales ambientales donde se encuentra esta planta en México. Bueno amigos, te quería mostrar estas tres plantas y mi labor es mostrarte toda la gran cantidad de plantas que quiero llevar al recinto Kirama para que ustedes se las gocen, aprendan, les quiero enseñar, les quiero mostrar. Ve con tus amigos, ve con tus familiares, te espero en la cena de inauguración, te espero para que nos conozcamos y enseñarte todas las maravillas de plantas que vamos a exhibir en dicha exposición. Si te gustó, dale like y acompáñanos en el recinto Kirama en esta primera exposición que va a ser Alma del Bosque en asocio a Confenalco y en asocio con las mejores personas que saben hacer esta planta, que es Botánica. Entonces se juntó todo lo necesario para tener una gran exhibición. Te esperamos. Hasta pronto.